Víctor, para hablar un poquito de este partido, primero las sensaciones que te deja el triunfo. Sí, la verdad que lo primero que todo es estar contento, porque hace mucho que por ahí queríamos jugar de esta manera y convertir y concretar las situaciones que teníamos y la alegría de tener los tres puntos y haber regalado a la gente los tres puntos. Una semana especial se vivió en Banfield, bueno, por lo que comentó Matías el miércoles en una conferencia en donde terminó confirmando el proyecto y hoy también ustedes lo avalan dentro del campo de juego. Sí, obvio, nosotros en ningún momento tuvimos miedo de nada, siempre lo apoyamos, siempre lo bancamos. Matías es un gran técnico, junto con su cuerpo técnico, la verdad que son personas formidables y nada, siempre tratamos de demostrar dentro de la cancha que lo bancamos. Lo que pasa es que alguna vez se sale, alguna vez no. Hoy salió bien, teníamos los tres puntos y estamos contentos. Chino, un partido raro, ¿no? Porque cuando arrancaron ustedes mejor, San Juan se vio con el gol y después ustedes lo dieron vuelta y ellos volvieron a manejar la pelota y sobre el final se ganó sufriendo un poquito. Sí, sí, sí. Como decía, lo importante es que ganamos, es lo más importante. Pero bueno, en el análisis del partido, por ahí el mejor momento nuestro, nos convierten, después lo damos vuelta. Hacemos el 3-1 enseguida, pienso el segundo tiempo y la verdad que estamos más de cerca del 4-1 nosotros que el 3-2 ellos. Y nada, nos convierten creo que en una jugada desafortunada y que le queda el rebote. Y bueno, un delantero de esa jerarquía tiene una y la verdad que la manda a guardar. Entonces, nada, creo que en resumen estamos felices, estamos contentos por los tres puntos. Le pudimos dar los tres puntos a la gente después de dos fechas y eso la verdad que nos pone muy bien. En lo personal, ¿cómo terminaste? Porque te dimos que terminaste un poquito golpeado. No, ya venía con una molestia de toda la semana y nada, preferimos por ahí, de cierto modo, ya no arribar más. Porque ya venía mal, no podía pegar bien a la pelota y bueno, traté de salir con lo justo. Vamos a ver en la semana cómo evolucionamos y bueno, sí llegamos al partido miércoles. ¿Para preocuparse? No, no, por favor.